Fundación Indradevi, frase del día 22 de octubre. La misma la hemos tomado de Epicuro, filósofo griego. Y en la misma nos dice La prudencia es el más excelso de todos los bienes. La necesidad es un mal, no hay necesidad de vivir bajo imperio de la necesidad. No es pobre el que tiene poco, sino aquel que teniendo mucho desea todavía tener más. Epicuro La prudencia es el más excelso de todos los bienes. La necesidad es un mal, no hay necesidad de vivir bajo el imperio de la necesidad. No es pobre el que tiene poco, sino aquel que teniendo mucho desea todavía tener más. Epicuro Podemos decir que Epicuro fue el fundador de la escuela que lleva su nombre. Los aspectos más destacados de su doctrina son el hedonismo, racional y el atomismo. Aunque la mayor parte de su obra se ha perdido, conocemos bien sus enseñanzas a través de la obra de Rerurum Natura del poeta latino Lucrecio Fundación Indradevi Yoga, Arte y Ciencia de Vida Buenos Aires, Argentina Hemos llegado hasta aquí Ahora usted tiene dos caminos Primero, cerrar, olvidarse de este video y seguir con su vida Pero si a usted le gustó, compártalo con sus amigos Asuma su cuota de responsabilidad para vivir en un mundo mejor Om Shante Amor Y Paz Amor Amor Iluz C chat D Amor Amor Amor